Hola, soy Gerardo Núñez, guitarrista flamenco, y me uno a la campaña La Música Nos Salva, que está organizada por la Casa Encendida, y para deciros que si tenéis en casa algún instrumento que no se utilice o que esté siempre guardado, pues que lo donéis a la Casa Encendida el último fin de semana de noviembre, porque estos instrumentos te harán la vida feliz a muchísima gente, que no pueden adquirirlo. Y entonces después de esto voy a nominar a dos compañeros, los nominos para esta campaña, uno es Rafael Riqueni, el cual nos une mucha historia en común, y otro a mi escudero, fiel escudero de todos los mundos y de todos los conciertos, a Cepillo, percusionista.